Los equipos de fútbol que fueron comprados por el Chapo Guzmán En anteriores ocasiones hemos hecho hincapié en la gran fortuna de la que era poseedora Joaquín Guzmán Loera, fortuna que logró gracias a sus años liderando al cártel de Sinaloa. Se convirtió incluso en uno de los hombres más ricos del mundo, lo que le permitió incluso intentar comprar uno de los equipos de fútbol inglés, hablamos del Chelsea, equipo que le costaba 12.666 millones de dólares, lo que para el narco significaban tan solo el 7% de su fortuna, pero finalmente el trato no se terminó de llevar a cabo. No obstante, hubo otros equipos que sí pudo comprar, claro hablamos de equipos mexicanos. El primero de ellos fue Yucatán y después pudo hacerse de los equipos de Michoacán, Irapuato, Celaya y también el Querétaro, lo que le costó una fortuna. No obstante, el gusto le duraría poco, pues los vínculos que tenía con sus equipos terminaron una vez que la Federación Mexicana de Fútbol desafiló los clubes del Querétaro e Irapuato, obligando a Tirso Martínez, un exjugador y testigo cooperante de la Fiscalía, quien fue presentado como el encargado del envío de sustancias del cártel de Sinaloa a Estados Unidos a venderlos por 10 millones de dólares. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!